¡Hola jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Estamos aquí en Max Payne 3 o Max Payne 3 y bueno nos acabamos de bajar de la lanchita La verdad es que los guardados que hacen los juegos son muy lamentables, son muy malos, ¿sí? Pero bueno No me acuerdo con lo que había pasado y como parte de mi me gustaría estar en otro lugar, sabía que era donde tenía que estar. Me sentía responsable. Solo tenía que arreglar la situación. Aquí. Vamos a ver cómo se va a liar ahora. ¿No ves los titulos? No están en español. Pero no lo tenía. Los caballeros son lo mismo desde aquí a Timbuktu. El saldo de carne en el barco era claramente el boss. Serrano, lo llamaban. Y nos pareció que nuestras suspicions eran correctas. Fabiana estaba aquí, algo más adelante. Tengo que encontrarla rápidamente y tranquilamente si posible. La última cosa que quería era una partida con estos clowns. Nos sentimos, por cierto, nos sentimos un poco mal, ¿eh? A ver, ¿podríamos hacer esto? LOL, 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 si es que los detallitos. Los detallitos, gente, los detallitos. Bueno, estamos a tranquilo, ¿eh? Más de nuevo. Guau, esa bala, pobrecita. Perdonad por el cortecito Lo que no entiendo es por qué y ya salen todos, es un poquito falso Vamos al campeón Hombre, es que no sepa que me hace caso A ver, ahora mismo esta tiene sigilo Vamos a pillar otra por si acaso Bueno, vamos a pillar esta, que cojones Pero me quedo primero con la de sigilo Bueno, el sigilo ya poco, ¿no? También te digo ¿Qué hago? No sé si seguir con sigilo A mí tengo un revólver potente, ¿eh? Gua, chaval Bueno, vamos a seguir con la pistolita esta, de serie Ya me cambiaré a metralletas y tal Por aquí, ¿no? ¿Y por dónde entonces? Tiene que ser por alguna zona de aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? Madre mía, han disparado ahí rapidísimo Madre mía, chaval Uy, tiene más ahí una escopeta, tú ¿He muerto? Ah, no, coño No, 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 no Recargues Como siempre recargando en los peores momentos Madre mía, los golpes que yo me meto Eh, poco se habla de ello Vale, aquí no hay nada Buah, tiraco Estoy, estoy, estoy vivo Miraco, vámonos Al menos le doy en el pechame Ya que he fallado Madre mía Madre mía, tú chaval Estoy fallando, estoy fallando Por cierto Vale, ya está Se realiza unos apos Cablo, tío Eres un manco Eres un manco Me queda muy poca vida Vamos, ahí sí Ahí sí Ahí ¿Lo ves? Ahí sí Ahí sí que ha sido Ahí sí que ha sido un tiraco Bastante potente Coleguilla Mierda Se lo han llevado ya Yo creo que a esta gente No le sale a cuento Lo del tema del dinero Y el rescate Y todo el rollo Yo creo Tenemos aquí otra copetilla Ahí buena Y podemos examinar Yo lo que digo Que no le sale a cuento Ya, ¿eh? Han perdido a un montonazo De hombres Vale, está por aquí Cerca ya Porra Cala la boca ¿Quién va a te oír, carajo? Sua burguesinha Safada No te pegar, ¿eh? No te pegar Antes que yo pote una pala No te pegar Ahí está Vale Vale Tenemos la pistolita, ¿no? No puedo elegir arma Gente Eso es porque Venga Oh, mira No, no, pero levántate Campeón Vale, 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 vale Vale, 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 vale Esto no va tan mal Madre mía Madre mía, chaval Madre mía Gente Mira, aquí tenía una de esto Para explotar Seguro que aquí había un montonazo De cosas que hacer Lo que pasa que Me queda con todas las ganas Me queda con todas las ganas De hacer muchas cositas Mira El detallito de poner aquí Un Un ladrillo de estos, tío Qué bueno Por ahí hay cosas Vale, pues Sigamos avanzando Vale, armas doradas Tenemos ahora Vale, un arma normal, ¿no? Ok Y por aquí no puedo ir Porque es por otro sitio ¿En serio? Se la han llevado por Pues he venido aquí Porque creía que era Lo principal, la verdad Igual hay que Hay que entrar por aquí Y para ello hay que abrir, ¿no? Aquí Muy bien, vámonos Muy bien, vámonos Y lo sabía, es que me he puesto nervioso Porque estaba ahí La maldita bomba La maldita granada Que me han tirado Ahí mala gente Que no ve ¿A quién? ¿A quién? ¿Hola? No puedo disparar a Vale, estamos muy tocaditos De vida, ¿eh? Por aquí arriba Parece que se puede ir Pero a ver Imagino que es por el carácter, ¿no? Lo, 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 lo Me ha pillo Bueno, igual es por aquí también Estoy poniendo nervioso Porque no sé Porque no sé dónde me disparan Vamos a dar Ah, que ya no puedo Estupendo Madre mía, están loquísimos Estupendo los colegis ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, que no tenía más balas Tengo que ser mal listo, ¿eh? Vale Venga, vamos ¿En serio? ¿En serio, tío? No le dan la cabeza Venga, va, va, va Vámonos No, no Le he dado Pero se ha caído, tío Joder, Pablito Este tío ha muerto No ha muerto No, no, no ha muerto Tampoco ha muerto, ¿no? Y yo Jujú Sal Cabroncete Sal Vale, tío Costar la misma vida, ¿eh? Esto huele a persecución En bote o algo, ¿no? Lo que no sé Es por dónde Por dónde voy Por aquí Vale Tenía que seguir registrando Los mulles ¿Cuál? Ok Más, ¿cómo sabe que...? Ah, sí, sí Que nos está viendo Nadie mía, pues vaya exigido, ¿eh? Para traspasar los cristales Y demás Corre campeón Corre 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 ¿Cojones? Dejar avisar a los demás Esto va a ser jodido Bueno, el piloto se ha alargado Es lo importante Tío, ese se me escapa por un pelito Por un pelito Vale, la lanza sigue por ahí, no, ¿no? Vale, tenemos vida, todavía tenemos vida Todavía tenemos vida, aunque no mucha Por ahí no se puede ir Lo digo para conseguir mi vida Vale, espérate que me he perdido un poquito Por aquí no puedo ir, ¿no? Ok, tengo que seguir por esa zona, ¿no? Esto yo quise No, 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 pero cúbrete, cúbrete Pero que no se cubre Tío, injusto Que no se cubría, colega No se cubría Que mal, fadano, que mal Me he quedado sin... Me he quedado sin vida Me quedo sin vida Hasta aquello Otro más ¿Dónde, cojones? Póbrete Tarda un huevo en cubrirse algunas veces Ah, aquí No me... Es que me cago en todo Es que no lo he visto, tío Venga, va Lo hacemos mejor Lo hacemos mejor Muy bien Así que seguida No, no, no No, no No Tengo una mala puntería, que flipa. Tengo que encontrar vida o algo, ahí está, sí señor. No, 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 o sea, el nota de si me ha muerto de verdad. Vale, ese sí que no me va a hacer. Esta arma me está haciendo muy, pero que muy útil. Venga, venga. Ahí está, ahí está. Se me va a gastar el nombre a la chica. No era ese el arma que tenía yo puesta, pero bueno. LOL, al agua, al agua, tío. Otro 15. Debería estar muy mal, eh. Pero bueno. Pero bastante épico también. Max, Max, ¿estás bien? ¿Qué pasa? ¿Dónde Fabiana? Debería estar muy malo. Excelente funcionarla. No se puedeatar con él. Eso no se puedeatar. Hey, no, no ha muerto. Sí, no, se ha muerto, vale. Bueno, tenemos aquí una metralladora. Y potente, ¿no? Lo siguiente. Estos tíos tienen que estar cagados, después de todo lo que he dicho. El miedo le desinvade, ojo. El miedo y el alcohol. La lancha está bien, ¿no? Está a mitad de vida. Eh, eh, que no muere. La peña es inmortal. Lo que es inmortal son las palas. Eso me gusta. Dios. No, no, no tiene buena pinza, crack. A ver, que no puedo girar más, gente. Otra más. Ojo, ojo, esto me explota aquí. What? Ya, vale. A ver, hay veces que yo no entiendo porque no me ven. Ahí ven. Vale, arma sobrecalentada me indica ahí. ¿Esto, esto va a explotar o qué pasa? Porque molaría que explotara ya una puta vez. Ahí está. Buah, chaval. A ver, si matamos a los conductores, igual. Igual, igual, igual mejor, ¿no? Aunque no hemos matado a los conductores, ahí sí. Ahí también, creo, ¿no? Fijaos, fijaos. Ahí está. Si mata al conductor, el coche flota. Como a los just out. Más o menos. Bueno, pues nada, aquí estamos. A tope. Tío, ha sido muy épico. El tema de girar la silla para no caerse. Todo el rollo, o sea, estos detalles. Gol. Sí. La llama a un tío, limita de los doctores flotos. Bueno, la lancha, la lancha sigue, la lancha sigue conmigo. De momento, claro. Tienen una flota entera, vamos. A todo el mundo aquí ya, porque vamos. Es una locura. Está muerto, ¿no? Ahora sí. Fijaos, los rayos del sol por aquí y tal. 4 4 5 6 9 9 9 10 10 10 10 10 11 12 13 14 15 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 16 16 16 16 A disparar a tope Sí, sí, sal Venga ya, tírate Ah, vale, no, 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 no se tira Como que fa... Hostia, que le he dado a la... ¿En serio le he dado a la chica esta? Ya decía yo que tenía unos pelos un poco locos, ¿no? Y que estaba como muy arrodillada y tal Vámonos Logro de bloqueado, primera parte Vaya locurón Hija mía, pero tírate al agua Yo me tiraba ¿No hemos quedado sin gasolina? No puede dar más de sí, tío No creo que nunca tuvimos tanta chance No nadie nos dijo que tuvimos un gran ejército No creo que nadie sabía ¿Qué es una mierda? Sí Todo es una mierda, hermano No es una mierda Pensé que me dejé toda esta mierda ¿Qué es una mierda? ¿Qué es una mierda? ¿Qué es una mierda que era para involucrarse en esta locura? Pues nada mal, gente Nada, nada mal Me gusta el culo del vaso, tío Mola mucho Bueno, nos sentimos responsables del secuestro un poco Porque estábamos borrachos y tal Pero en este segundo intento Aquí hemos estado a tope Así que... Qué es una mierda que te interesa Pero cotó A ver ¿Por qué? Yo no siento demasiado bien ¿Qué es con los factores noir? Yo no sé Hermano Las tres Quintena Que no favorecemos Y lleva una tirita solo en el brazo. El de la bala. En fin. Creo que lo vamos a dejar justo por aquí. Espero que os haya gustado. Yo voy a continuar grabando porque eso es otra. Hay tres o cuatro cosas que no me gustan de este juego o que me molestan un poco. Y es, en primer lugar, el guardado. El guardado es un poco porquería. En segundo lugar, los subtítulos. Bueno, en segundo lugar y más importante que todo, que no esté en español. No está en español o no está en otros idiomas. Eso es una putada. Tercero, los subtítulos. Ya que vas a poner subtítulos, ponlo en todas las veces. Hay momentos que, como el capítulo anterior, que estaba comentando algo y desaparecieron los subtítulos. Bueno, vale. Un fallito momentáneo o lo que sea. Un bug. No pasa nada. Pero luego, cuando hablan los de aquí, los de... Los de... Joder, no me sale ahora el país. Cojones, cojones. Bueno, los de aquí. Yo no me sale. Bueno, da igual. Cuando hablan un idioma que no es inglés, pues, tío, tradúcemelo también. No me empieces a hablar... Yo que no me sale el nombre portugués, ¿no? El idioma... Yo no me sale. Bueno, da igual. Espero que os haya gustado como siempre. Muchísimas gracias por verlo. A mí el juego me está flipando. Y, bueno, pues, nada más. Un saludo. Muchas gracias por verlo. Y hasta más. Vea. Adiós. Coño, brasileño, tío. Brasileño. Que no me salía.